Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El comandante Daniel Ortega anunció su próxima candidatura presidencial de manera viral durante su más reciente aparición pública. Queda inaugurado el paso del nivel de Japón. No, no dijo nada, pero los paramilitares de su escolta personal portaban gorras con la leyenda Daniel 2021. Esto es viral porque es algo minúsculo que te hace sentir bien enfermo. En realidad, hay que felicitar al comandante Ortega por su sutileza. La otra opción era ponerle las gorras a su equipo de negociación en el diálogo nacional. Y ahí, hasta la compañera Rosario estuvo de acuerdo en que eso era demasiado. El canciller Denis Moncada aprovechó una entrevista con Canal 10 para aclarar cuáles son los parámetros de la política del gobierno frente a los medios de comunicación. Yo creo que todos los nicaragüenses tenemos un enorme respeto por los periodistas, por la historia de los periodistas en este país, ¿no? Y sobre la libertad y el libre ejercicio de los medios de comunicación, de la información y es un derecho que tienen los medios, los periodistas y la ciudadanía. ¡Qué alivio! Gracias por la aclaración. Porque después del secuestro de Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao, el cierre de 100% de noticias, el asalto a la redacción de Confidencial y el exilio de más de 60 colegas, pues yo creía que no le tenían ningún respeto a los medios de comunicación. Pueden ver cómo están agrediendo a la periodista. Es una muchacha periodista que la están agrediendo, le están robando su celular. El enviado especial de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, se mostró indignado, indignado, cuando un periodista se atrevió a hacerle una pregunta. Señor Rosadilla, ¿qué ha pasado con la libertad de los presos? Hasta hoy no se ha quedado ningún preso político, pese a que se anunciaron acuerdos. Tú sabes que te he dicho una vez que no hago declaraciones. Yo respeto tu trabajo por respetarme yo. Aparentemente, Rosadilla aboga por el ejercicio del periodismo al estilo de la compañera Rosario. Nadie me pregunta nada y cuando yo quiera hablar, me plantan un micrófono enfrente y ya. No sé por qué consideran falta de respeto hacer una pregunta sobre la cual todos los nicaragüenses quieren escuchar una respuesta. En otros países, cuando no se quiere o no se puede contestar, basta con decir sin comentarios. Pero aquí, el testigo de la OEA se muestra ofendido. Hay que entenderlo. El hombre está cansado. ¿Ustedes creen que solo viene al diálogo nacional? Le tocó coronar a la reina del Bicentenario de Managua. Tuvo que inaugurar 10 metros de calle pavimentada entre los pasos a desnivel de Nejapa y las Piedrecitas. Y hasta salió de extra en la última ópera de Laureano. Después de hacer todo eso, ustedes tampoco tendrían ganas de contestar preguntas. Atrevido. Falta el respeto a lo que son ustedes. La Policía Nacional anunció la disminución de los accidentes de tránsito y felicitó al gobierno por el éxito de su estrategia de subir los precios de los combustibles hasta el extremo que ya nadie puede andar en carro. Para compensar, la policía anunció que ahora, si se tropiezan con una cuneta, contará como accidente de tránsito. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al rey de España demandando disculpas por el genocidio indígena perpetrado por los conquistadores. Espere para el año 2519 la carta demandándole a Daniel Ortega que deje de ser un dictador. Mientras tanto, López Obrador respondió a la erupción del Popocatépetl, lanzando una virgen al cráter del volcán. Para finalizar, el Instituto de Cultura está promoviendo el montaje de Judeas para celebrar la Semana Santa. Nosotros, en nombre del Consejo Nacional de Judeas, queremos agradecer, agradecer y reconocimiento a nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional por venir trabajando argamente por mantener vivas nuestras tradiciones. Oh, sí. También están manteniendo vivas tradiciones como la represión, la tortura, a los presos políticos y la acumulación de riquezas en las manos de amigos y parientes. Somoza estaría orgulloso del comandante. Tú y yo somos uno mismo. Oh, oh. La nueva Judea solidaria ha sido avalada por el nuncio apostólico y los garantes evangélicos del FSLN. Oh, oh, oh. Esperen, ¿podemos ver esa imagen de la Judea? Es Luis Ángel Rosa Díaz, haciendo de Poncio Pilato. Qué barbaridad. ¿Cómo abusan de los amigos estos señores del gobierno? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.